que tal amigos de youtube sean nuevamente bienvenidos en este 2018 a un episodio más de ecos del abismo este año quiero arrancarlo como lo dije en mi vídeo anterior con un ritual de auto iniciación esta es una herramienta supremamente poderosa para el mago y de hecho quizás uno de los primeros rituales que debe de realizar antes de ponerse a hacer contacto mucho más profundo con ciertas entidades planos y digamos dependiendo de la tradición en la que nos encontremos los diferentes elementos este ritual de auto iniciación es la respuesta a lo que muchas personas consideran los llamados pactos las llamadas comuniones y también es una respuesta para aquellas personas que se han dedicado a estafar a los demás vendiendo pactos con lucifer pactos con satanás pactos con belcebú a unos precios extremadamente altos y que realmente podríamos decir que el efecto de manera espiritual al menos es decir de una comunión y una comunicación profunda con la entidad pues realmente no se cumpliría o no podríamos decir que así es porque porque la iniciación tiene diferentes propósitos como lo hablaba yo en un vídeo hace semanas atrás en ecos del abismo pues ahora es momento de hablar propiamente de la operación mágica que debe llevarse a cabo o las operaciones mágicas que en llevarse a cabo para tener ese esa comunión yo prefiero omitir el tema pacto porque me parece que es algo muy aparte de que es muy antiguo si también al mismo tiempo hace referencia como ese hecho de que estamos atados a una entidad porque ella nos va a responder con determinadas situaciones pero entonces luego nos vamos a ir a un infierno nos vamos a ir a determinada digamos lugar y entonces pues esa consideración pues va a enviar el espíritu una vez que desencarnemos a ese sitio y bueno digamos que no es dentro de lo que yo manejo que sería el sendero draconiano y las consideraciones que también he trabajado a lo largo de mi vida digamos como el objetivo si yo he planteado varias veces que una de las intenciones poderosas de trabajar con los clipos del árbol clip óptico el sistema draconiano es poder romper todas esas cosas que nos atan a este mundo terrenal el cual es una cárcel con muchas comodidades para poder trascender hacia lo que tomás carson y otros diferentes autores llaman el universo b o el universo 2 que es digamos como esa puerta de salida que tenemos para acceder a nuestro propio universo oa esa continuidad del universo en sí mismo el proceso de iniciación es esa etapa mágicamente hablando donde el practicante entra en una tradición en específico es decir la tradición sumeria tiene su iniciación la tradición draconiana tiene su iniciación la tradición cayenítica tiene su iniciación la tradición nórdica tiene su iniciación y las diferentes ramas de la magia tienen su iniciación y qué es lo que está haciendo digamos que es como una forma en la que nos presentamos ante esas realidades a las cuales queremos acceder ante esas entidades ante esas energías nos mostramos nos presentamos y efectivamente decimos si yo quiero hacer parte de esto quiero que esas fuerzas tengan poder sobre mi vida quiero que me guíen quiero que me comuniquen quiero que sean mis maestros quiero que me enseñen quiero que el mismo modo me protejan que me abran los caminos que me permitan realizar mis operaciones mágicas que me brinden su sabiduría y su conocimiento es posible decir que existen dos tipos de iniciación o sistemas iniciatorios uno de ellos es cuando vamos a pertenecer a una orden ya bien lo dice peter carroll en el psiconauta y en el liber nul que es un libro que recomiendo muchísimo donde se habla de que existen una serie de pruebas que pasamos cuando queremos por ejemplo pertenecer a una orden por decir un ejemplo la orden del dragón negro entonces vamos a querer acceder a la orden del dragón negro que supongo que existe pero digamos yo lo estoy hablando como un ejemplo cuando estamos ahí en ese punto el maestro el hierofante la persona que esté ahí a cargo nos va a poner una prueba o pruebas relacionadas con el dominio de los cuatro elementos que como saben es lo que de alguna manera encierra el secreto de la magia en sí misma el dominio del agua el dominio de la tierra el dominio del fuego el dominio del aire sin embargo hay que ser conscientes de que pues muchas veces no se tiene la posibilidad de tener ese tipo de grupos o existen grupos en la ciudad pero es una cantidad de gente que pues de pronto no tiene las cosas muy claras en su cabeza y tienen una idea errónea de la magia y el ocultismo y lo que se dedican es a sacrificar animales o a ver quién grita más duro satanás en un hospital abandonado ya eso pues digamos es muy relativo entonces puede que no tengamos la posibilidad de acceder a un grupo o digamos los grupos que hay o las personas que interesadas en nuestras zonas más cercanas tengan estos esquemas en la cabeza pues sencillamente podemos auto iniciarnos que en ese caso evidentemente pues no podríamos decir que se cumplen esas pruebas de los elementos pero si somos probados ante las entidades bien entonces antes de proseguir con este asunto y este aspecto hay ciertos elementos a revisar por ejemplo es muy importante que si queremos hacer el ritual de auto iniciación tengamos nuestro nombre mágico que es el nombre mágico es ese nombre valga la redundancia que nos asignamos a nosotros mismos por ejemplo como saben mi nombre es mateo pero mi nombre mágico es garga el mon y se da es porque de alguna manera es una forma simbólica de dejar de lado ese viejo yo esa embestidura mundana y pasar ahora a hacer ese qué tipo o esa imagen que estamos buscando ser si de ahí que por ejemplo cuando nos ponemos la capucha nos ponemos los diferentes artilugios y elementos dejamos de ser nosotros dejamos de ser esa persona digamos que somos en la cotidianidad y asumimos ese rol y nos metemos en ese asunto mágico como tal ese nombre nos va a conectar y no sólo con eso que queremos ser sino que va a empezar a arrojarnos ciertos datos sobre lo que se llama el daemon o en la tradición de crowley digamos la magia sefirótica y el sendero la mano derecha el santo ángel guardián que podría decirse que es como una especie de súper yo que está sin esos filtros que la realidad la cotidianidad la mundanidad impone y somos nosotros mismos por un aspecto más elevado y al ser un aspecto más elevado hay una visión más objetiva de las cosas y en el desarrollo espiritual sería él quien nos entraría a reforzar a aconsejar a guiar a darnos los datos y las cosas que como he dicho no están en los libros ni en los vídeos y que obedecen a nuestro propio lenguaje porque cada uno de nosotros somos un universo y cada uno de nosotros tiene su proceso y lo que le sucede a uno no lo mismo que le sucede al otro por lo cual el daemon es como el adn la huella dactilar de cada uno de nosotros es decir es única y por lo cual el nombre mágico posiblemente nos va a permitir empezarnos a acercar a esa figura de la cual hablaremos más adelante dentro del canal cómo saber cuál es mi nombre mágico bueno hay muchas personas que dicen yo me quiero llamar lucifer asmodeo de la quinta llama negra del infierno y no sé qué eso está muy bien pues el que lo quiere hacer lo puede hacer efectivamente pero yo 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 mateo yo ecos del abismo yo gargá elmo recomiendo que no se utilicen estos nombres como asmodeo como lilith como va al como belsebut porque porque esos nombres responden a unos egregores diferentes y ya unos egregores que están establecidos ya unas entidades que sabemos cuáles son sí y es mejor simplemente buscar esa guía a través de nuestros sueños de nuestro diario vivir y que se empiece a presentar de alguna manera así no tenga sentido o así sean palabras muy extrañas ese es nuestro propio lenguaje ese es lo que funciona para nosotros y eso es de alguna manera lo que nos configuramos muchas personas pueden decir yo siempre me he soñado con el nombre tal o siempre he pensado que este nombre me llama la atención pero nunca he sabido de dónde viene no es un dios no es nada que haga parte de la mitología sino que sencillamente está ahí ese puede ser un buen indicador para un nombre mágico parece una cosa sencilla pero realmente tiene una trascendencia y una importancia muy grande porque es con ese nombre que nos vamos a presentar ante las entidades ante las corrientes que queramos empezar a trabajar en nuestra vida no necesariamente nos vamos a presentar con nuestro nombre de pila sino con ese nombre esa es nuestra huella espiritual otro aspecto a tener en cuenta en este ritual de auto iniciación es que primero que nada no hay vuelta atrás esto sí quiero decírselo y dejarlo muy claro para todas las personas que todavía tienen ciertas dudas y ven en esto como una especie de símbolos de poder y dicen no es que la figura de satán representas el adversario filosóficamente eso está muy bien pero el momento que vamos a meter ritualísticamente no estoy diciendo que hay que creer ciegamente en que esas entidades existen en un punto liminal en un plano material digamos son formas energéticas o de que ya esté entonces yo aceptando el mito de la creación dios y el diablo no pero esas fuerzas y esas energías si tienen un poder en nuestro plano mental en el plano astral y en nuestro diario vivir por lo cual si las vamos a invitar a nuestra vida tenemos que ser muy consciente de lo que estamos haciendo las puertas del infierno son muy grandes sus cerraduras igual y sus aldabas con lo que se toca son muy grandes y están allí y las podemos abrir y podemos entrar pero cuando entremos allí nos vamos a dar cuenta de que esa puerta se cerró y no se va a volver a abrir y esas cerraduras que eran inmensas esas aldabas ya no van a estar presentes entonces ya no va a haber forma de hay no me gustó lo que vi o no me gustó lo que experimenté entonces venga yo me devuelvo no sea aquí hay que ser demasiado prudentes vuelvo y repito esta es mi visión basado en mis experiencias en lo que yo he leído en lo que he experimentado y en lo que he visto cada uno de ustedes obviamente puede tener su pensamiento pero yo lo que les digo es no hay vuelta atrás no hay marcha atrás no es de que ahí voy a probar a ver si con esta tradición entonces me va bien o voy a ver y entonces me meto aquí me meto aquí y voy a hacer este ritual de iniciación para ver cómo me va no seamos muy conscientes de lo que estamos haciendo estamos negando el lado diurno que hace parte de todo este plano mundano todas estas cosas que tenemos que ver en el diario vivir y estamos accediendo a esos planos y le estamos abriendo nuestra vida a esas energías y esas energías se van a empezar a manifestar con muchísima fuerza desde el momento mismo en que las llamemos hasta que sigamos trabajando con ellas toda la vida entonces antes de hablar de rituales y de operaciones y de cosas lo que les invito a cada uno de ustedes es a que haga una reflexión sobre si esto es efectivamente lo que quiere sobre si está dispuesto a asumir esto porque esto como lo he explicado en diferentes vídeos aquí hay unas unas ganancias enormes hay un camino espiritual enorme hay unas riquezas hay una cantidad de cosas positivas pero también hay cosas negativas también hay pruebas también hay retos y también hay pérdidas que están todas en el marco del sendero espiritual y son cosas que de pronto no entendemos en ese momento por qué pasaron pero lo que nos convenía más para nuestro desarrollo espiritual para nuestra vida misma era que sucediera perfecto si tenemos claro esto y de todas maneras decimos no yo quiero avanzar quiero hacer la auto iniciación quiero entrar en comunión con esas sombras quiero dejar este lado diurno quiero irme de esa luz falsa que ha sido representada por el cristianismo el judaísmo el islam o cualquier otra religión opresora entonces está perfecto y vamos a proseguir es importante entonces que tengamos clara cuál es la tradición a la cual queremos acceder ustedes saben que ecos del abismo trabaja desde lo que vendría a ser el sendero draconiano la parte egoética la parte satanista si se quiere decir así por lo cual yo no voy a ofrecerles rituales o concepciones con respecto a los otros senderos si este vídeo sirve para aquellas personas que estén buscando eso como datos adicionales perfecto pero yo el esquema que voy a dar funciona es bajo esa perspectiva y bajo esa realidad primero que debemos hacer es encontrar nuestro guía nuestro patrón o matrona como le llaman en la demonolatría y es decir ese espíritu esa entidad ese guía que va a estar con nosotros desde ese momento en más y nos va a guiar y nos va a mostrar y nos va a enseñar y nos va a instruir evidentemente se puede tener contacto con muchos demonios y con muchas entidades eso es eso es así lo cual de antemano recomiendo que pues se evite trabajar con muchas entidades a la semana no es que nos tomemos el tiempo por ejemplo de no yo voy a trabajar con lucifer y voy a trabajar una semana dos semanas listo paso ese tiempo dejamos que pase una semana dos semanas que esa energía ya que dentro de nosotros y si queremos trabajar con otra entidad pues bueno buscamos las correspondencias las cosas que tengamos que tener en cuenta y volvemos y trabajamos con esa entidad pero no como que hoy trabajo con astarot mañana trabajo con asmodeo luego trabajo con lucifer luego trabajo con los loas luego trabajo con el necronomicon porque lo único que vamos a hacer es desatar una energía muy grande y caótica que se va a ver reflejada en nuestro diario vivir entonces existe ese patrón o matrona o ese espíritu guía principal en la vida de cada uno que muy seguramente si estamos en el sendero de las sombras se nos ha manifestado en nuestro diario vivir y en nuestra vida misma como le respondía en algún momento a alguien que me decía ahí como sé si este sendero es para mí básicamente y básicamente por las cosas que han rodeado su vida y pues evidentemente por la voluntad de estar allí pero por las cosas que han rodeado la vida no yo siempre he sido una persona que me he soñado con lucifer y yo conocía el sigilo de lucifer y nunca lo había visto o siempre me llamó la atención el pentagrama o desde que yo soy pequeño o pequeña siempre me he soñado con una mujer blanca alta de pelo larguísimo de color rojo con unos ojos serpentinos ahí eso ya como que nos va dando ciertas pistas y nos va diciendo hombre yo creo que la situación puede ir encaminada por este lado o pueden existir personas que dicen no yo siempre he visto la imagen de san la muerte de esa figura de la parca con la voz con el cráneo y siempre me ha llamado la atención entonces posiblemente san la muerte pudiera ser por ese lado pudiera ser por esa parte ya eso es una decisión y conexión muy personal pero es importante que sepamos quién va a ser esa figura una vez tenemos esa figura una vez tenemos el nombre mágico bueno ahorita ya que va a suceder el ritual de auto iniciación implica una especie de bautismo negro oscuro desde ese lado de las sombras donde vamos a negar todos esos sacramentos sagrados católicos cristianos del bautismo de la primera comunión de la confirmación todos esos sacramentos los vamos a negar de nuestra vida los vamos a rechazar y los vamos a alejar de alguna manera esa iniciación o esta auto iniciación implica un morir de ese viejo yo de esa vieja persona de ese viejo mateo sí para pasar a ser algo nuevo pasar a ser bautizado entre esas llamas infernales en esos ríos que corren por los inframundos y renacer con el propósito que nosotros tenemos que digamos en el caso del sendero de la mano izquierda o que se propone en el sendero de draconiano es ser nuestros propios dioses entonces somos despojados de absolutamente todas esas cosas sacramentos pases de imposiciones demiúrgicas religiosas sociales y ahora vamos a controlar a voluntad nuestra nuestra vida nuestro universo nuestro destino y ninguna figura ni demiúrgica ni que haga parte de toda esta matrix va a venir como de alguna manera a querer guiarnos por lo que ellos quieren y es importante pues negar estos sacramentos porque porque como ya le dije pues eso tiene una implicación fuerte dentro del subconsciente dentro del inconsciente colectivo que nos lleva o nos guía a hacer ciertas cosas y que por supuesto pues no nos van a permitir trabajar con el lado de las sombras bien espero que este vídeo haya sido de su agrado que les haya dejado más preguntas que respuestas que les sea de utilidad que les permita empezar a generar ciertas reflexiones para asumir o no el ritual de auto iniciación ya en la segunda parte explicaré los procedimientos y las operaciones mágicas a realizarse para pasar por cada uno de los estadios que ya relaté por favor déjenme en la parte de abajo sus comentarios dudas sugerencias inquietudes si les gustó el vídeo si no les gustó que piensan de todo lo que aquí se planteó porque vuelvo y repito el conocimiento se construye mejor en colectivo y entre todos no olviden seguirme en mis redes sociales suscribirse darle me gusta compartir el vídeo para que esto pueda seguir creciendo semana tras semana nos vemos en una próxima ocasión y que arda la llama negra no